Darme tu amor para toda la vida, pero muy tarde me he dado cuenta que al engañarme que me hablabas mentiras. Dejaste que de ti me enamorara, me acostumbraste solamente a tu cariño y ahora estoy pagando esta condena, tú no debiste estar conmigo siendo ajena. Qué lástima me da que hoy corre por mis venas la llama de pasión que me dejaste, pero tú eres ajena, al conocerme me prometiste darme tu amor para toda la vida, pero muy tarde me he dado cuenta. Buenas tardes, saludos para Brusón. La lluvia para beber agua ardiente. Raidel Ramírez, el impío de Raidel Ramírez. Esto es Occidente Libre. ¿Qué traes en esta tarde? Nada, Pin Shalei. ¿Usted es revolucionario? Pero bueno. Nada que estaba. Buenas tardes, profe. Saludos desde Antilla Holguín. El Ramón de Antilla. Como siempre, un fuerte saludo a Brusón. Oye, me voy a poner celoso. Ustedes todos con Brusón, con Brusón, con Brusón. Saludos general, mi señor Ertugulvay. Tremendo nombre que estás metido. Oye, ese nombre lo sacaste de la tabla de Ouija, ¿no? A ti te gustan los místicos, los esotéricos. ¿Qué prueba ya empezaste? No jodas. Si no eres revolucionario, no jodas. Tranquilo. No eres revolucionario. El que le sirva el ensayo, que se lo ponga. Si no eres comunista, no te pongas bravo. Oye, Gilberto Pérez, me dijiste una palabra fea hoy. Aldo Pérez, saludo a ustedes, oriental o espiritual. Yo soy cubano. Yo soy cubano. Yo nací en Santiespíritu. Capuchón, lo tuyo es muela. No, yo, lo mío es acción, pero no hay plata. Imagina que el timbre que yo tengo es otros mil dólares. Y entonces para poner el sitio web en internet que quisimos hacer, para recoger 600 pesos metimos 12 días. No compré ni el magazine de la mía nada más. Imagínense si voy a comprar mil. Estamos hablando de 300 mil dólares. Sin plata tú no puedes hacer nada, mi hijo. Sin plata tú no puedes hacer nada. ¿Por qué tú crees que nuestra revolución socialista, la más digna de todas, aquella por la cual dio la vida nuestro comandante para darnos esta vida digna que tenemos los cubanos? Porque nosotros nos hemos ido de Cuba por mala agradección que somos como pueblo. Porque Fidel nos puso a nosotros a vivir como reyes. Vistece que se podrían, aire acondicionado todo el pueblo, un carro de luz cada uno. O sea, los malos hemos sido nosotros pueblos. ¿Por qué tuviera que nuestro comandante despojar al pueblo de Cuba de todo? Para que nadie pudiera hacerle nada. Y eso no lo inventó él. Eso viene, eso tiene, el primer registro que aparece de eso, registro, porque ya lo hacían los pueblos primitivos. Hay un caso en la Biblia muy atípico, o sea, atípico sobre este tema. En los días que Saúl era el rey de Israel, los filisteos no permitían que los israelitas tuvieran, no hubiera, no había herreros en la tierra de Israel. O sea, nadie podía forjar el hierro para hacer ni escudos, ni coraza, ni lanza, ni espada, ni adarga, ni picas, ni nada para luchar contra ellos. O sea, y hay otro caso que dice que cuando los gobernaban los amalecitas, en el tiempo de la cosecha, los amalecitas venían, le robaban el trigo, le llevaban el ganado, le quitaban los aperos de la branza para empobrecer al pueblo, para que el pueblo no te pueda hacer nada. Sin comida no se puede reproducir la población. Porque una mujer pare y el hijo es biológico, necesita energía para vivir, la energía es la comida. No hay comida, no puedes parir. Y al no puedes parir, el pueblo no crece, no es numeroso. Entonces, si el pueblo no crece y no es numeroso, pues entonces no puede haber hombres para la guerra. Ni mujeres en relevo para parir más hombres, para que haya más guerreros, más mujeres que paran, más guerreros, y otras mujeres que paran y así. Entonces, eso es lo que ha pasado. Entonces, sí, yo soy mujer nada más, pero es que yo no tengo con qué luchar. Yo no tengo nada. Solamente, si yo fuera a comprar una embarcación por allá, vale medio millón de dólares. ¿De dónde lo voy a sacar yo? Nada más. La embarcación. ¿Y con qué compro las herramientas para trabajar allí? ¿Y el parque con dónde lo busco? Yo tengo que tener una línea de suministro y cuando me quedé sin parque, ¿con qué me fajo? A escupitajo. La gente aquí no piensa, porque el comunismo, el comunismo, lo primero que le hizo a la gente fue secarle el cerebro. Cuando tú te encuentras una persona aquí que te dice, tú eres mujer nada más, es porque ese dejó el cerebro enganchado en el primer marabusal de la primera manigua cubana, porque tú tienes que sacar cuenta si tú leíste lo que Napoleón dijo sobre el tema. Una guerra se gana con dinero, con dinero y con dinero. Y él ganó porque tenía dinero, porque la burguesía le dio dinero, porque alguien pagó su guerra, como alguien pagaba la guerra del directorio y la guerra del Frente Socialista Popular. sin dinero no se puede hacer nada en esta vida. ¿Por qué tú crees que hay un indigente durmiendo en un portal de cualquier país del mundo? Porque no tiene dinero para rentarse. Su vida va a empezar a cambiar el momento que tiene dinero. Por eso te buscas un empleo y comienzas a ganar dinero. Y el dinero te dignifica la vida y te da comodidades y te cambia la vida. Y para cambiar los destinos del pueblo de Cuba hace falta dinero para cambiar los destinos de la nación cubana. Por eso es que no hemos podido cambiar los destinos porque el pueblo de Cuba está arruinado. Y tú coges en una esquina. Usted va ahora mismo a Marcial Rodríguez allí en Ciego de Ávila. O va a la calle a Serafín Sánchez. O va a Cándido González, a cualquier barrio de Cuba. Y coge cuatro cubanos. Los sacude al revés entre los cuatro y nos hacen un dólar. Esa es la misión del comunismo, empobrecerte. Por eso no te permitía vender coquitos y te cogía vendiendo maní y te metía preso y te quitaba el taller de corte de costura. Y si una mujer se ponía a arreglar pantalones en la casa le quitaba la máquina. Y si vendías duro frío te quitaba en el refrigerador. Porque esa era la idea. Cuando el gobierno cubano atacaba el trabajo y la iniciativa privada era por una sencilla razón para evitar que el pueblo tuviera acceso al dinero. El dinero es la única forma que tiene la persona de cambiar su vida. Entonces cuando ya tú tienes tu vida cambiada entonces empiezas a pensar ¿por qué yo vivo así? Y ya ganaste la libertad económica ahora vas a ganar la libertad política. ¿Tú crees que el Partido Comunista de Cuba no sabe cómo sacar al país de la crisis? ¡Claro que lo saben! Ahí tienen el modelo chino ¿Tú crees que los chinos no pueden enviarle un equipo de economistas para que les asesoren para que les digan ustedes tienen que empezar por aquí y aquí hay un crédito para empezar? ¡Claro! ¿Por qué ellos no lo hacen? Porque ellos tienen miedo a perder el poder político cuando el pueblo se haga millonario. Imagínate que tú tengas ahora 50 empresas en Cuba y tengas un aeropuerto y tengas una cadena de yates y otra de hoteles y seas el dueño de la comida Entonces hay una rebelión y no hay problema ninguno Hoy hay una rebelión y te pasa lo que pasó en Santiago de Cuba Aprende a pensar el que me dijo que yo era muela nada más Y yo te voy a hacer una pregunta ¿En qué manigua de este mundo dejaste enganchado el cerebro? Seguramente se te enganchó en algún lugar y allí quedó Y andas como el como el como el espantapájaro del cuento del mago de Oz que lo que tiene es un un mazucote de paja en la cabeza un poco de caña de maíz con paja de frijoles y en ese cerebro no hay nada En ese cerebro no hay nada ¿Tú sabes por qué yo tengo que dar mandarria? Porque tú no me mandas Si tú me mandaras un cheque de mil dólares todos los días yo me paso el día entero aquí me compro un traje Armani hago un estudio de televisión y me dedico a la muela nada más ¿Por qué tú crees que Malanga se pasa el día entero ahí? Porque tiene miles de dólares ¿Y por qué tú crees que el coronel hace tres shows al día? Uno la mañana a la tarde y el mañanero y el hora carambola porque tiene dinero y lo mismo pasa con milanés y lo mismo pasa con todo Pero el capucho no, el capucho tiene que coger la mandarria ¿Entienden cómo funciona? Porque ese es el arma para destruir hace falta plata miles y miles y miles y millones de dólares y dinero si hay pero la gente no lo quiere dar y ni siquiera apela al rico con 50 centavos que es de cada uno en este canal yo tengo 10 mil dólares todos los meses aquí yo con 10 mil dólares me puedo sentar a pensar a organizar pero sin plata no lo puedo hacer porque el tiempo que yo le dedico a la libertad de Cuba tengo que dedicárselo primero a mi familia yo no soy como Bruzón que se perdió con todo el mundo por la patria para Bruzón Cuba es primero la familia es después para mí no es así para mí es mi familia primero y la patria luego yo no pienso así yo no soy como Mariana Grajales mi espíritu es patriote que no llega tan lejos pero todo el mundo lo consigue igual entonces es así como funciona esto ¿por qué tú andas en un transportation? ¿no quisieras andar en un Aston Martin? claro porque no tienes plata ¿por qué la jevita está más tunga? ¿por qué no va la máquina de Susana Pérez 305-264-9636? pues tú eres una bruja no hay jeva fea que tú estás bruja usted busca el mejor cirujano el marido el marido y maravilloso hágame esta vieja nueva ¿te la hace nueva? te le ponen una chocha y una chamaque a 20 años un par de tetas de como tú la quieras que te huela rosa te le meten dientes de porcelana te le quitan todas las arrugas le quitan todas las pintas de la cara y de la piel y te la llevan a un lugar y te le quitan todas las venas y le interesan todos los manitos de las patas y te dejan a la vieja como cenicienta la noche que el hada madrina la transformó en princesa para que bailara con el príncipe pero tú eres una bruja tú no tienes plata bueno lo mismo me pasa a mí por eso es que en mi pueblo es una cenicienta empobrecida porque yo no tengo dinero para rescatarla ¿entienden cómo funciona? hay muchos patriotas hay patriotas jóvenes que están dispuestos a dar su vida pero no hay recursos por eso la idea mía es que este mensaje se difunda y se difunda y se difunda y se difunda cuando yo tenga 150 mil suscriptores 200 mil y que me den los sponsors aquí 40 mil dólares a la semana para ver con esa plata yo puedo cambiar los destinos en mi pueblo pero dinero llama dinero cuando tú tienes plata se aparece otro que tiene plata pero a una bruja no se la acerca a nadie ¿entienden cómo funciona? dos muertos de hambre juntos ¿qué hacen? lamentar el hambre que están pasando pues sí tengo que volver a decirte lo mismo ¿en qué manigua de esta vida dejaste el cerebro botado? ¿me entienden cómo funciona? señor Pembroke Pines usted se metió ahora a inglés good afternoon ¿es así? ¿por qué tú crees que a ver yo te voy a hacer una pregunta salieron 600 mil cubanos mi tema era ese hoy pero siempre aparece un palo atravesado de caña mi tema era ese tema ¿por qué tú crees que que en Cuba hay una ¿por qué tú crees que hoy millones de cubanos se van a acostar sin comer? con hambre pero no tienen dinero si tuvieran dinero compramos una planta eléctrica solar la encargaban ¿te das cuenta lo necesario que es el dinero? ¿por qué el pueblo de Cuba está bruja? ¿por qué el gobierno está en bancarrota? ¿por qué no hay cuota? porque están en bancarrota ¿por qué no hay corriente? porque están en bancarrota ¿por qué no han hecho cinco termoeléctricas y no hay plata? ¿o tú crees que la tiranía no quiere hacerle termoeléctrica al pueblo? si quiere uno tiene con qué pues se lo robaron todo lo despilfarraron se lo acabó la corrupción lo gastaron en guerras y guerrillas por el mundo ahí están ahí están las cuando Fidel Castro habló del tema de Ochoa porque la gente aquí no ve nada el problema del pueblo de Cuba es que el cubano mira el cubano compra mira ¿cuál es la tragedia de nuestro pueblo? nuestro pueblo es un pueblo sugieneri es un pueblo atípico nuestro pueblo es un pueblo distinto al resto de las naciones del mundo es el pueblo que se la sabe todo y no sabe nada ¿entienden cómo funciona? el cubano compra un televisor abre la caja tira la caja para allá y coge el control y empieza y lo desconfigura todo y acaba con él porque como él se la sabe toda él le genera un programa así es cubano mi hijo entonces cuando ya se cansó de meter de Ochoa el tipo no arranca entonces va al manual y nos pasa igual así así era Fidel Castro y así hemos sido siempre todos este tema no viene de hoy este tema viene desde la manigua te voy a explicar en los días de la manigua redentora fue tanta el chanchullo escúchame había tantos Raidel Ramírez en aquella época tantos impíos y tantos profanos y tantos burlones que el presidente de la república en armas que se llama Juan Bautista es potorno se puso a circular en el ejército Mambí el decreto es potorno fusilar hubo a ahorcar si no había bala a toda aquella persona a Alexander Otaola el primer día lo cogían y lo quemaban allí más de dos mil personas ahorcó Gómez por ese tema Mambí chismosos chanchulleros calumniadores embelequeros se llamó el decreto es potorno todo el que hablaba de rendición de traición que no se puede que no podemos eso era pasado por las armas como no había bala para las guas y marcar gracias Raidel Ramírez por esos dos por ese super chat el que quiere entonces por eso el sistema te empobreció por eso el sistema te empobrece ¿por qué tú crees que Estados Unidos tiene América Latina olvidada? porque son cosas la gente aquí no sabe nada en América Latina la inversión norteamericana es 15% de todo el PIB norteamericano sin embargo en Asia Pacífico tienen 65% ¿por qué? África no les interesa la inversión americana está en Europa y en Asia ¿por qué? ¿por qué en América Latina solamente la inversión es 15%? porque a Estados Unidos no le conviene que América Latina se desarrolle porque es su traspatio es donde tú tiras los tarecos Estados Unidos la caterpillar hace 50.000 bulldozers este año y los usan 10 años ¿qué van a hacer con los próximos 50.000 bulldozers que van a hacer el año que viene? ya no los pueden vender en el mercado porque está saturado hay que tener pobre a México para que México los compre de segunda y Guatemala y así y lo mismo pasa con los carros y con la energía con los productos de tercera calidad entonces Estados Unidos cada 10 años tiene que abrir la frontera para renovar la fuerza de trabajo porque hay una población que se retira porque hay una población que murió en la guerra porque hay una población que no quiere trabajar y ahí está la cantera si Chile tuviera un alto nivel de vida nadie se iría a su casa si los cubanos viviésemos en prosperidad no nos habríamos ido de Cuba ¿para qué? los cubanos no se van de Cuba por el comunismo están equivocados en China hay un gobierno comunista y los chinos de China no se van ¿por qué? pues si tú tienes una empresa en China y tú tienes una empresa que produce 100 millones de dólares al año tú eres un chino multimillonario y tienes 5 yates 2 edificios 4 mansiones un equipo de pelota un equipo de basquetbol tienes una factoría tienes un banco en China el pueblo chino puede tener eso entonces ¿para qué coño me voy a ir para Guatemala a vender tortillas en una calle de ciudad Guatemala vieja a pasar hambre y miseria si yo en China tengo lo que yo necesito para vivir cubano no se va de Cuba por el comunismo es que el comunismo ha creado condiciones donde la vida es insostenible en el de Cuba la miseria que hay en Cuba no está ni en Corea del Norte en Corea del Norte no hay libreta de racionamiento no, no te engañas el otro día había una persona discutiendo que Corea estaba oscura Corea no puede estar oscura Corea tiene 4 centrales nucleares y la energía nuclear es la más barata el combustible nuclear que es a base de rhodio uranio o de plutonio eso no vale nada 4 centrales nucleares tiene Corea no puede ser un país miserable un país que tiene un programa nuclear del primer mundo ah que el gobernante de Corea no le haya permitido al pueblo cubano acceder a la riqueza del capital es otra cosa pero en Corea en los hospitales Corea hay medicina no es como en Cuba y que quede claro y no están llenos de caca primero porque la cultura de ellos no es como la nuestra que quede claro los pueblos asiáticos no son como los pueblos latinoamericanos el gallego aprendió a bañarse con el latinoamericano en Europa la gente no se bañaba nuestra raza proviene de una nación donde la reina se bañó dos veces en la vida una vez cuando parió a jugar a la loca y otra vez cuando se casó con Fernando la reina de España Isabel la católica se bañó dos veces en la vida y las enfermedades vinieron de Europa a América no te engañes no eran indios civilizados eran civilizaciones lo que había en América el imperio azteca era una civilización como fue el maya como fue el imperio incaico donde todo estaba organizado el trabajo la agricultura ahí están las crónicas de los conquistadores ahí está Garcilaso la Vega que escribió la historia de la conquista del imperio incaico y ahí está Bernal Díaz del Castillo que escribió la conquista del imperio azteca habían escuelas y habían hospitales y habían fábricas de armas y de calzado y de ropa y habían ingenieros y hacían pirámides igual que las que se hicieron en las págodas de la selva birmana y también las que se hicieron en Egipto y en Babilonia no te engañes no, no te engañes y eso es lo que pasa los coreanos no son como los cubanos en el metro de Pyongyang de Pyongyang un par de charditos de blanquitas charditas no ponen chuchita y yusismay que se aman y hacen dos corazones y meten dos flechas eso no existe allí allí no hay un papel en la calle y entonces como tú concibes que va a haber un papel en un hospital y que el coreano va a hacer caca y va a tirar todo aquello embarrado y se va a limpiar las manos en la pared de embarrada de caca como pasa en la Cuba socialista entiende los coreanos nos roban una porque nos roban porque no son ladrones y otro porque si roban nos fusilan entiende cómo funciona entonces la única desgracia del mundo es el comunismo de Cuba porque hay un gobierno que no sabe ni para dónde va el gobierno cubano no sabe ni para dónde va y a mí no me gusta hablar así yo no soy hombre de hablar así pero tengo que hablarlo así porque es el único lenguaje que entiende el gobierno de Cuba es como una puta que cuando mea cada vez que mea cambia de pensamiento ya no le ya no le funcionó la traquimaña la traquiñuela que le hizo a la gente con el tema porque qué fue lo que hicieron ellos mira esta tiranía de Cuba macabra salvaje asesina miserable carroñera traicionera impar profana e impía más impía que el impía de Raidel Ramírez nunca en la vida ha querido el bienestar del pueblo de Cuba porque esto hay que entenderlo desde el inicio esto desde que empezó empezó jorobado torcido tú sabes lo que es coger a los campesinos cubanos y mira la intención era buena los métodos fueron malos había que dignificar la vida del hombre de campo todo eso que tú lees en el alegato de la historia de Maxolvera eso fue una denuncia plasmada de una crónica social de una realidad yacente y subyacente de los campos de Cuba eso que el tipo escribe con ese lenguaje poético patriótico divino eso es una gran verdad ese documento es el que hace que los jueces decidan la sentencia porque a él le querían echar 25 años y eso cambió el pensamiento de los magistrados a la hora de juzgar era verdad y el pueblo de Cuba lo sentía y era un sentir en todos los estamentos sociales desde el generalato hasta miles de ricos que tenían buen corazón y buenos sentimientos ahora el hombre llega y quiere dignificar la vida del hombre del campo es malo que quiera convertir al hijo de un campesino en un doctor no pero donde estuvo el error en que si el hijo del médico del campesino se hace doctor entonces quien va a sembrar el campo que va a comer el doctor se va a comer un bisturí un escapelo una torunda un apósito entonces para tú dignificar la vida del hombre del campo tenías que decirle mira hay plata para que tú te hagas un hacendado para que te hagas rico para que tengas maquinaria para que tengas un paquete tecnológico un paquete sanitario un paquete biológico para que tu ganado crezca para que prospere para que con mejores razas con mejores dietas con mejores sistemas de pastoreo accedas a mayor cantidad de dinero y a una vida con riqueza y entonces el campesino dejaba de ser aquel miserable hombre en un bohillo con 15 vejillos que la mitad se morían por enfermedades que costaban 90 centavos una vacuna para salvarle la vida del abandono que había en los campos más por ignorancia que por otra cosa porque era ignorancia primero había un gobierno que no le interesaba el pueblo porque la función de un gobierno no solamente es gobernar una nación hay que educar una nación y ahí es donde está el secreto de una nación en la educación un día te dije en una directa un pueblo no es rico porque tiene petróleo en el subsuelo gracias mi hermana evidente por tu superchar se te quiere un abrazo infinito para ti lo mejor para ti gracias por estar ahí y ser parte de esta familia una nación no es rica cuando hay petróleo en el subsuelo porque el pueblo de Venezuela tiene un millón de dólares cada ciudadano en el subsuelo y son pobres sin embargo tú vas a Dubái y lo único que hay es arena y petróleo y ya se está agotando pero vas a Israel que no había ni petróleo ni gas y se hizo el milagro económico de la riqueza un pueblo es rico cuando sus ciudadanos están educados cuando una persona va por la calle y se aparta para que otra persona pase primero que él cuando un señor rico para el carro para que la viejecita pobre con su andador pase segura por la vía una nación es rica cuando sus políticos son honrados cuando en en la mesa en el desayuno la familia que es el núcleo principal de la sociedad como dice Bruzón se sienten a leer al periódico a discutir la problemática social desde el presupuesto de ley del congreso para la salud hasta el dinero del ministerio de defensa para proteger la integridad la seguridad de la sociedad una nación es rica cuando los maestros son los segundos padres y no que van a la escuela a empatarse con la muchachita con el muchachito para tener sexo con ellos una nación es rica cuando hay transparencia en el gasto público cuando el empresariado entiende que su empleado no es un esclavo que es un ser humano que es la razón de su riqueza que tiene que dignificar la vida que tiene que distribuir con él parte de su riqueza una nación es rica cuando la iglesia trabaja a favor de la sociedad una nación es rica cuando hay un espíritu patrio que imbuye a toda la nación y la hace vivir y ser parte de un compromiso social una nación es rica cuando tu vecino siente el dolor y te llama y te dice mira pulana voy a cambiar el automóvil te puedo dar el mío te lo puedo dar a plazo para que reemplaces el tuyo pagámoslo cuando tú quieras y tú lo recibes si te conviene y con tu seriedad y tu palabra se lo vas pagando poco a poco ahí es donde está la riqueza de una nación ¿entiendes cómo funciona? porque nuestra nación era un país rico privilegiado en cultura en clima en posición geográfica pero una nación pobre de espíritu y esa pobreza espiritual nos hizo llegar como pueblo a la ruina moral somos miserables moralmente cuando yo voy a la escuela y voy a faltarle el respeto al profesor como alumno cuando yo voy a la escuela como maestro a vacilar a la muchachita que se está poniendo buena para ver cómo se le marca la parihuela cuando yo soy una profesora y lo que quiero es acostarme con el mulatón que está rico esa es mi serie espiritual cuando yo busco un trabajo para resolver cuando yo voy al ICRT y estoy buena y porque tengo el cuerpo bueno compro mi ascenso mi éxito en los medios de difusión masivo en el papel de una película en un programa de radio televisión y lo pago con mi cuerpo pasando por el sofá del dueño del director del ICRT yo cuando director del ICRT me aprovecho de mi cargo para acostarme con la muchacha que quiere triunfar en la vida llámese Dimas Sola llámese Hilena Bravo llámese Susana Pérez llámese como se llama es una nación miserable espiritualmente por eso es que el pueblo de Cuba tiene la tiranía que padece porque estamos arruinados espiritualmente no hay valores morales y a un desnudo le sirve cualquier cosa el hombre tiene que hacer lo que es correcto aunque le cueste la vida ahí es donde está la esencia de nuestra tragedia el pueblo de Cuba está pagando una penitencia de pecado de miseria de abandono de dejadez de abuso el pueblo de Cuba está pagando y está cosechando las siete postreras plagas de la desgracia hoy está habiendo lo que va para Cuba va un huracán entre la República Dominicana y Caicos y Turcos que le va a dar un leñazo a la zona de Baracoa y va a arrasar con Cuba tú te imaginas un huracán hoy en Cuba sería la catástrofe la hecatombe el final cómo se puede vivir y prosperar cuando hay un pueblo miserable y hay un gobierno desalmado y miserable igual que el pueblo miserable el gobierno y miserable el pueblo es una guerra entre dos miserables es el salvajismo del gobierno contra la barbarie del pueblo una nación así jamás podrá encontrar ni su camino ni su destino ni salir a flote jamás un gobierno miserable que trabaja para mantener los caprichos de una familia en el poder porque más que todo lo que hay en Cuba ya es capricho es el perro del hortelano el gobierno cubano se ha convertido en el perro del hortelano no come no come ni deja comer no sale a flote ni es capaz de resolver los problemas de la sociedad y no permite que el pueblo lo haga es una falsedad entre el pueblo y el gobierno yo hago como que tú me engañas y tú haces como que te dejas engañar el pueblo hace que trabaje y el gobierno hace que le paga y no se paga así no se puede vivir no hay destino no hay futuro no se vislumbra un rayo de esperanza para un pueblo con semejante concepción espiritual y social es imposible no hay ninguna posibilidad yo no puedo liberar al pueblo de Cuba ganando 300 dólares dando a mandar el 10 imposible no se puede la primera condición de un hombre es ser rico espiritualmente con un pueblo arruinado moralmente no se puede hacer nada no se puede usted no da lo que no tiene no le puedes pedir peras al olmo es imposible de la nada no sale nada si usted no tiene un tesoro espiritual en el alma usted no puede dar nada porque nada tiene usted está arruinado moralmente por eso no cree en nadie por eso no sigue a nadie por eso no vive por nada ni por nadie su vida su vida es la vida de una nuez que se va secando y a la vez se va frunciendo y se va consumiendo en su soledad en su oscuridad y en su dolor hasta que se vuelve rancia y ya no hay quien se la coma esa es la vida en eso el comunismo ha convertido a la nación cubana ok eso es lo que el pueblo de Cuba está viviendo no hay ninguna posibilidad no existe esa posibilidad el gobierno cubano siempre ha vivido de la caridad pública con una jícara en una esquina pidiendo limón pidiendo limón el argumento de que son una nación bloqueada olvidada destruida y arrasada eso le funcionó 31 años con el imperio soviético y luego apareció el tonto útil de Hugo Chávez ya no tienen quien los mantenga ahora hacía falta seguir existiendo como tiranía que hicieron abrieron las fronteras mandaron hacia Estados Unidos a 600 mil corderos para que se sacrificaran en Estados Unidos trabajando pero los yanquis que son unos hijos de puta que nunca les ha interesado el problema el pueblo de Cuba porque también son el perro del hortelano crearon la I-220A ya no pueden tener acceso a los papeles por eso el gobierno cubano abrió la frontera y te dio 22 meses porque sabía que al año y un día los americanos te daban la residencia entonces ibas para Cuba compraba finca compraba tractor te buscabas una pepillita riquita de 20 años tú eras el rico el rico el rico te dicen el rico te llaman tú llegabas con el tour especulando te metías a rastrero en Estados Unidos o a tarjetero y llegabas a gozar y la tiranía feliz todas las tiendas llenas de productos los miles de cubanos gastando su dinero todo el problema resuelto con lo que nos entra damos dos libras de chícharo un media pasta de jabón batey una tubo de pasta de dientes perlas eso que eso no se sabe ni lo que es un poco de de arcilla de río prieta con el despato blanco eso no se sabe ni nunca fue nada eso era como tener un poco de ceniza en la boca con tierra terrible terrible entonces ayer ayer me dicen come mierda aquí que el capitalismo no es la solución al problema no el capitalismo no espérate un momento espérate un momento espérate te voy a enseñar deja ver el capitalismo no es la solución a los problemas del mundo deja ver mire el capitalismo no es la solución al problema del mundo mira esto es un producto para lavar que hay que tiene cloro y también tiene detergente junto y que usted lo vacía por su máquina lavadora y lavó esto lo produce el capitalismo en el comunismo usted tiene que coger ir al monte cortar una cosa que se llama maguey que da una picazón que eso no tiene nombre coger un pedazo de trapo meterle y darle cuatro macetazos y meterlo ahí para que cuando usted se ponga la ropa se pase el día entero dandose uñas en las soluciones revolucionarias de que el comunismo moró sino un poco de babilla de bolilla y guásima o un poco de tierra se va a lavar la boca en el comunismo en el socialismo claro ceniza de fogón o sal para que se le acabe con el esmalte y la argentina de los dientes en el capitalismo no el capitalismo hace la colgate y hace la crez y hace seis mil ocho mil marcas de pasta de dientes distintas todas de la misma calidad en el comunismo no la solución de los problemas del comunismo no hay nada que tomar un poco de agua con azúcar prieta caliente en un vaso con paja y tierra ah no el capitalismo no el capitalismo no es la solución pero usted va allí está la coca cola y está la pexi y está la spray y está la naranja y está la fanta y está el doctor piper y hay cien mil marcas de refresco pero la solución del problema del mundo no es el capitalismo es el socialismo es el socialismo es el socialismo ¿entiende cómo funciona? entonces esa es la condición a la que hemos llegado nosotros fíjate si si la cosa llegó a tanto que ya en los días del periodo oficial pide la hablada del plan cero tú sabes cuál era el plan cero si tú te encontrabas por ahí una papa ojota y aquel un pico de calabaza y este dos tilapias ríos se juntaran ahí en el comité entre todos yo traigo un puñado de arroz que me quedó el otro seis granos de frioles este dos un rupia pan aquel un palmo oso lo tiraban ahí con un poco de agua rin 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 un barro para cada uno y váyanse por la casa ¿a qué? a pasar 18 horas de apagón a andar a pie porque no hay transporte toda la producción del país parada para salvar la revolución o sea no hay nada no hay comida no hay ropa no hay zapatos no hay corriente no hay material escolar no hay nada en los hospitales no hay carreteras no hay sueños no hay esperanza no hay dignidad no hay anhelos no hay realización propia no se vislumbra un futuro mejor no baja la inflación cada día cada día son más grandes los índices de inseguridad pero usted que no tiene nada tiene que salvar a su revolución que es todo entonces tiene que llevar un pedazo de pan allí para ver si con dos piedras saca una chifra porque no hay fósforo y coge un pedazo de chapapote en un pomo plástico y así aparece para producir petróleo porque no hay petróleo y se toma una caldoza de agua sin sal porque tampoco hay sal aunque el país está rodeado de agua y reciba a promedio 34 grados de temperatura de radiación solar todos los días para salvar a la revolución suya que es lo más grande que tenemos o sea no hay comida no hay medicina no hay ropa no hay zapatos no hay transporte la vida es una vida miserable no puedes acceder nunca a una vivienda ni a los electrodomésticos ni a comida ni a hacer una familia porque no puedes ni parir porque es que le vas a dar un hijo y tienes que sacrificarte y morir para defender la revolución que es todo pero no hay nada ese comunismo y entonces viene este desgraciado aquí a decirme a mí que la solución de los problemas del mundo no son en el capitalismo donde tú un inmigrante llegas a Estados Unidos a cualquier país como llegué yo a Honduras lo único que cogí fue una mocha en la mano y no tuve que chivatear a nadie para comprarme un camión alguien lo vendí yo lo compré y no tuve que chivatear a nadie para conseguir cuatro litros de gasolina donde quiera hay una pista de gasolina nada más se enfaltan lempiras y la rempiras de las ganas cortando caña ¿entiendes? imposible pero la solución de los problemas del mundo no está en el capitalismo está en el socialismo y el mismo Fidel Castro dijo que él no le recomendaba el sistema socialista a nadie porque era un fracaso y ni a nosotros nos ha funcionado pero ahora los comunistas que dicen que son continuidad dicen que la solución a los problemas del mundo son el socialismo y le piden al pueblo de Cuba más sacrificio y ya que se va a sacrificar un viejo que anda por la calle que se cae lleva cuatro días sin comer pero tiene que seguir sacrificándose porque si no no es revolucionario y es un gusaro sin protesta oye me estoy muriendo es una sola vida que tengo yo quiero parir soy madre no tienes que coserte la chocha no puedes parir porque no hay recursos estamos bloqueados y la revolución necesita que tú te sacrifiques quédate sin hijo para salvar la revolución para que haya en cada cuadro un comité en cada barrio revolución para que Randy siga en la mesa redonda para que Humbertico siga mintiendo pero Mariela Castro si puede parir lo que quiere porque tiene ahí todos los recursos para ahí y su padre general y todos viven de maravilla y para ellos la revolución es lo más grande que hay aplauso y entonces es como que tú consigues un empleo y tú quieras cambiar tu vida y trabaja y no te paguen y entonces en tu casa los niños se están muriendo de hambre y tu mujer te reclama y te diga vamos a llenar la refri vamos a hacer mercado donde está la despensa no, no hay pero el dueño del trabajo me da un abrazo y me dice oye como yo te quiero encapuchado oye esta empresa sin ti no es nadie oye como tú te has sacrificado necesito que te sacrifiques que es más estás entrando aquí ahora a las 8 no, entras a las 4 de la mañana oye aquí no hay aquí no hay ropa ni zapatos ven descalzos pero mira yo soy fundidor yo soy yayito la carne estoy fundido no hay guantes si te quema tienes que sacrificarte la producción porque hay que producir cabilla aquí porque si no tú eres un traidor aquí a la serilla donde tú trabajas y te tienes que ir de aquí te botamos tú eres un gusar y allá los niños dando gritos pero yo no puedo protestar porque si yo protesto ay yo no soy revolucionario yo no soy fidelista yo soy un traidor entonces yo tengo que querer más a la revolución que a mi familia ¿entiendes? ese es el comunismo ¿qué pasa aquí? entonces llevamos 60 años 65 vamos a mejorar habrá tanto porque es en el socialismo donde los seres humanos pueden vivir con dignidad bueno si es en el socialismo donde la gente puede vivir con dignidad porque yo viví toda la vida yo fui militante del partido toda la vida de aquí nunca tuve nada en el socialismo y me fui y en dos años viré cargado de todo hoy soy un señor bien trajado con un carro rentado mis vacaciones son un hotel con una muchachita de 20 años bien perfumado con dinero y bien alimentado eso lo logré donde no se le puede satisfacer la necesidad de los seres humanos en el capitalismo y en el comunismo no se podía nunca tuve nada ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿quién ha visto que un hombre para realizar su vida tiene que chivatear a nadie y lo único que hay que hacer en el capitalismo es trabajar? la única preocupación que debe de tener una persona en cualquier país capitalista del mundo es tener un trabajo para nada no es nada aún las personas comiendo de la basura en el capitalismo como es mejor que las personas que comen el comunismo en una bodega porque yo comí y lo digo con todo el orgullo del mundo y no lo digo con pena yo en Honduras comí comida que botaban en los restaurantes botaban pupusa frías que ya no las compraba nadie las tiraban botaban pomos de limonada que hacían que ya no las botaba nadie y cogía cinco pupusas frías y cuando las abría tenían huevo adentro tenían carne tenían carne mechada y me comía cinco pupusas y yo decía en Cuba nunca en ningún restaurante pude comerme nada de esto y era en Honduras un país tercer mundo ¿de qué tú me hablas? y llegué allí con una mano delante y otra atrás porque en el país donde todos los hombres tienen derecho y donde hay una revolución con todos y para el bien de todos donde únicos los seres humanos pueden satisfacer sus necesidades nunca tuve nada ni derechos siquiera a reclamar porque vivías ¿de qué tú me hablas? 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 ¡Gracias! 50 minutos, los dejo. Los quiero mucho. Las directas del encapuchado son directas de luz, porque están cimentadas sobre la verdad, sobre una realidad que nadie puede esconder. No hemos venido a prolongar el problema del pueblo de Cuba ni a seguir siendo parte del problema. Somos la solución. No tenemos un discurso anticubano ni contra nadie, pero no vamos a permitir que nadie viva y siga viviendo del dolor del pueblo de Cuba. Aquí nadie tiene historia para luchar contra los hombres que sí somos historia y sí hemos luchado. Y eso no se lo vamos a permitir aquí a nadie. Los quiero mucho. Se me cuidan. No sé si Bruzón venga sobre las 10 de la noche. Si viene, tal vez me conecte un rato. A la gente le gusta hablar con Bruzón. No, abajo del comunismo no. Yo sé, que viva el comunismo. Que viva la revolución. Que viva Fidel. Que viva Raúl. Canel, que viva Díaz Canel. Ahora digo yo como pueblo, sí, que vivan, pero que dejen vivir. ¿Qué? Gracias. Gracias.